Si bien no me ha tocado vivir un momento lindo, creo que hoy estoy viviendo algo lindo, estoy tranquilo conmigo mismo, me siento querido y bueno, adaptado. Yo River ya lo conocía de haber estado antes y uno trata de estar tranquilo. Creo que este domingo se me dio algo lindo que venía buscando ya hace un tiempo. Lograr sentirme cómodo y estar bien conmigo mismo. Y creo que en base de eso estoy muy contento y más que nada porque le sirvió mucho al equipo para conseguir los 3 puntos. Y esto recién está empezando, o sea, van pocos partidos. Yo, como digo, yo me estoy sintiendo cómodo como cuando llegué a River y estoy contento. Yo creo que cuando me pasan esas cosas trato de plasmarlo todo dentro de la cancha y jugar. Y más que jugar, disfrutar con seriedad. Como he dicho en otros lugares, yo nunca me quise ir de River. Me tocó irme, pero bueno, me hizo bien. Hoy regreso y bueno, quiero tratar de dejar una huella y nada, de estar bien y tratar de lograr algo con el equipo. Yo, el momento que estuve con Almeida me sentí muy cómodo, estaba feliz, estaba tranquilo. Y bueno, más allá de lo que haya pasado con Ramón, por ahí no estaba tan cómodo. No quiero volver atrás. Pero hoy estoy viviendo un momento lindo que estoy tratando de disfrutarlo día a día. Y nada, con el muñeco, desde que llegué me ha tratado bien, me ha hablado, me ha dado la confianza. Y creo que yo de la única manera que puedo devolverlo es dentro de la cancha haciendo lo que vengo haciendo. Tratar de dejar todo por el equipo. Y lo que me faltaba era el gol. Llegó el gol. Y nada, seguir trabajando de la manera que lo venimos haciendo, que está saliendo muy bien. Y somos todos beneficiados. Creo que el nivel de cada uno es porque el equipo funciona bien. Al funcionar bien el equipo, nosotros nos salen mejores las cosas. Y ahí creo que viene todo el funcionamiento de hacer las cosas bien y que al equipo le salgan bien las cosas. Creo que trabajando, como lo venimos haciendo, y como dije antes, sabiendo que todavía no se consiguió nada. Y hay que seguir trabajando y mejorar las cosas que no hacemos bien para seguir mejorando. Yo digo que siempre quiero mejorar. Trato de hacer las cosas que me pide Marcelo. Y es verdad que el equipo que tenemos hace que yo tenga facilidad de dar más pases o más posibilidad de pases a los delanteros y a los volantes por fuera. Creo que es un mérito de todo el equipo la movilidad que tiene para que yo pueda conseguir los pases y hacerlo de la mejor manera.